El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. ¡Bienvenido a una edición más de Hits Forever! Soy Jerry Marzán y te voy a estar acompañando en esta hora. Mi gente, hoy tenemos casa llena y como siempre digo, hoy tengo un tremendo programazo. Como siempre, Hits Forever le abre las puertas a ministerios de trayectoria, pero también esta casa es para entrevistar y conocer a toda esa generación nueva de adoradores que se está destacando. Y mi invitada de hoy es una adoradora de esta nueva generación que se está levantando, viene de una familia de músicos, de cantantes, es cantautora y es conocida por temas Adorándote, Escogí Libertad y su más reciente sencillo, que lo hizo con Armando Sánchez, Seth, que el videoclip lo estrenamos aquí en Hits Forever. Estoy hablando nada más y nada menos que de Ashley Nicole. Ashley, bienvenida a Hits Forever. Y yo soy el fanático número uno de su música. Yo estoy bendiga, es un placer estar aquí. Qué bueno. Ashley, vamos a hablar de tu música, pero vamos a conocerte. Queremos saber dónde tú naces, cómo fue tu niñez. Bueno, nací en el Hospital Raider de Macao y tuve una niñez, siempre estuve en los caminos del Señor. Mis papás me inculcaron eso. Desde que fui presentada en la iglesia, no me he apartado del Señor. Así es que toda mi vida he estado rodeada y envuelta por Dios. O sea que desde niñita estás en los, como decimos, en los atrios de la casa del Señor. Así es. Por ahí hay una foto, hay una foto que yo quiero que tú veas. Vamos a ver si está por ahí. Esa eres tú, ¿verdad? Sí. Esas son las maldades que hacemos aquí en Hits Forever. Entonces, Ashley, ¿cuándo empezó esa pasión por la música, por el cantar? Yo creo que ella siempre estuvo viendo a mi mamá en el estudio, ¿verdad? Cuando ella grabó su primera producción. Porque tu mamá canta y también grabó. ¿Cuál es el nombre de tu mamá? Mi mamá se llama Omaira Toyos y también es mi manager. Así es que se ríe. Pero he siempre estado envuelta por la música y yo creo que siempre ha estado en mi corazón ese amor y esa pasión. Y el Señor me hablaba durante los años, mientras iba creciendo, que eso es lo que debía hacer. Y a los nueve años escribí mi primera canción debajo de un árbol. ¿De verdad? Sí. Pero ¿quién fue que te dijo, wow, Ashley, tú cantas bien, tú tienes talento? ¿Quién te puede decir quién te descubrió? Yo creo que mis padres. ¿Tu papá, tu mamá? Cantaba desde el car seat. ¿De verdad? Así es que sí, como que ya canta. Entonces, ¿cuándo fue la primera vez que cantaste en público? ¿Que te dieron amor? Me imagino que fue en la iglesia o en la escuela. Sí, en la iglesia. En la iglesia. Tenía mucho miedo. ¿Sí? Sí. ¿Cómo qué edad tenía? Wow, yo creo que desde... Yo canto desde... ¿Desde qué edad, mami? ¿Qué? Yo canto. Pequeñita. Porque la mamá está detrás de cámara. Pequeñita. Chiquita, cuatro o cinco años. Pero, ¿cuándo fue esa primera oportunidad que te dieron amor en la iglesia, que cantaste delante de gente? ¿No te acuerdas? No, pero sé que probablemente fue una canción de Lili Gutmann. ¿Oh, sí? Sí, porque cantaba mucho de ella. Después pasé a Marcela Gándara y... Te atreves a cantar un pedacito. Vamos a ver, un pedacito de Lili. Lili. No recuerdo, que cantaba. ¿No te acuerdas? Ay, no recuerdo. Y lo de escribir, ¿cómo nace eso de escribir? Bueno, a los nueve años escribí mi primera canción. Y aún recuerdo la letra. Decía, cuando pases por el fuego no te quemarás, y cuando pases por las aguas no te agobarás. Así como Pedro caminó sobre el mar, así quiero yo contigo andar. ¿Cómo? ¿Puedes cantar? ¿Puedes cantar un pedacito? Cuando pases por el fuego no te quemarás. Cuando pases por las aguas no te ahogarás. Y así, sigue. ¿Por qué dieron esa inspiración sobre eso? Yo pienso que era Dios trabajando con temores. Con temores en mi vida que iba a crecer y iba a adquirir ciertos miedos y tenía que dejarlos atrás. Y yo creo que era Dios hablándome desde antes que tenía que renunciar a eso. Que tenía que creer en la palabra que él había depositado en mí. Que tenía que creer que era suficiente para hacer lo que él me envió a hacer. Y no tener miedo. Y no tener miedo. No tener miedo. Bueno, vamos a escuchar un tema tuyo. Un tema tuyo que se llama Adorándote. Ese fue tu primer sencillo, ¿verdad? Sí, mi primer sencillo. Quiero que hay una foto por ahí del primer sencillo. Así que vamos a ver este video que a mí me gustó. Yo me acuerdo cuando salió esta canción, empezó a sonar y decía, ¿pero quién es esta muchachita? Yo me imaginaba que era alguien de afuera. No, no pensaba que era de Puerto Rico. Wow. Wow. Entonces vamos a escuchar el tema Adorándote. Por aquí, por Hit Forever. ¡Llévatelo, Jorge! ¡Llévatelo, Jorge! ¡Llévatelo, Jorge! Sentí sus tiernas manos y su voz llamando a la puerta de mi razón. De mi razón. ¿Cómo no he de adorarle? Si lo que siento es su amor. ¿Cómo no he de servirle? Si mis ligaduras Él rompió mi postro ante ti. Te puedo sentir. Siento tu diestra muy, muy cerca. Me acerco a tu altar, te posito mi alma, te entrego ahora Tú mi ser, adorándote Adorándote, perdida estaba, más él me halló Sentí sus tiernas manos y su voz, llamando a la puerta de mi razón, de mi razón ¿Cómo no he de adorarle si lo que siento es su amor? ¿Cómo no he de servirle si mis ligaduras? Él rompió mi postro ante ti Te puedo sentir, siento tu diestra, muy muy cerca Me acerco a tu altar, te posito mi alma, te entrego ahora Tú mi ser, adorándote Me cautivó, me restauró, su amor hoy fluye en mí Él me libertó por el canto hoy, soy libre, libre ¿Cómo no he de adorarle si lo que siento es su amor? ¿Cómo no he de servirle si mis ligaduras? Él rompió Me postro ante ti, te puedo sentir Siento tu diestra, muy muy cerca Me acerco a tu altar, te posito mi alma, te entrego ahora Todo mi ser, adorándote 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 ¿Cómo no he de adorarle si lo que siento es su amor? ¿Cómo no he de servirle si mis ligaduras? Él rompió Me postro ante ti, te puedo sentir Siento tu diestra, muy muy cerca Me acerco a tu altar, te posito mi alma, te entrego ahora Todo mi ser Era la música de Ashley Nicole, el tema Adorándote Tremendo video, ¿sabes? Me fascinó Bueno Ashley, desde chiquita cantabas Empezaste a escribir desde pequeña ¿Cuándo llega ese momento, es decir Llegó el momento de plasmar Las composiciones que el Señor me ha dado Plasmarlo, plasmar mi voz y mis letras En un disco, o sea En un sencillo Para empezar a dar a conocer lo que el Señor te ha dado ¿Cómo llegó ese momento, esa oportunidad? Pues después de recibir una palabra en una iglesia que fui a cantar Se me acercó Un músico Que tocó conmigo Baterista Que pasaría a ser mi productor Y me dijo, mira, te voy a presentar a esta persona Y vamos a No se dio el, ¿verdad? Lo acordado con la persona Pero eso nos impulsó a empezar a trabajar Y trabajamos con él Y luego Trabajamos con la preproducción Y luego seguimos a la producción Con George de León Y fue una experiencia increíble Esa canción había sido escrita hace cuatro años Y pasó como sus revisiones Y quedó el producto final Que es esto que están viendo Y luego vino la segunda Sencillo Que fue Escogí Libertad Escogí Libertad Creo que por ahí está Escogí Libertad Y vino un tercer sencillo Que hiciste con Armando Sánchez Que hemos visto el video Y ahorita también lo vamos a estar viendo Háblame de esa experiencia Mira ahí Armando ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar con Armando? ¿Cómo llegó a ser parte de esa canción? Bueno Siempre he admirado el talento de Armando Sánchez Y Había escrito una canción Dios me había inspirado a escribir En un momento de intimidad Y sentí Que la canción era para un dúo Y rápido vino a mi mente Armando Y pues se la mostré a mi mamá Sin decirle nada Que pensaba que podría ser un potencial dúo Y mi mamá dijo Es un dúo Y mi productor dijo Es un dúo Es un dúo Y mira la foto Mira la foto Sí Y Tomé toda la valentía que tenía Y le escribí Y Todo con mucho verdad Respeto Le escribí Y Y bien accesible Bien amable Es muy simpático Sí Bien amable Él accedió Y me dijo que estaba dispuesto A hablar Y vino para Puerto Rico Para una gira que él tenía De De un libro Que él iba a cantar Y nos reunimos Y lo que pasó ahí fue En el lugar de reunión fue poderoso Y entendimos que eso era lo que Dios quería Y empezamos a trabajar la canción Qué chévere Y lo que vimos después plasmado en el video En la grabación fue algo espectacular De verdad que sí A mí me encanta esa canción Ashley ¿Qué tú quieres ¿Qué mensaje Tú quieres llevar en tus canciones? Yo quiero ser un instrumento Yo quiero llevar lo que Dios Quiera que yo lleve La canción La siguiente canción No era sed Era otra Y el Señor nos fue llevando Hacia lo que Él quería Y Así seguimos Al ritmo que dicta La voz del Señor A veces pensamos que queremos Que Que es lo mejor Pero Dios tiene lo mejor Y así Espero que Dios Siga tocando corazones A través de la música Qué lindo ¿Algún consejo Ashley Que te hayan dado Que te haya marcado Y que hasta el sol de hoy Tú lo tienes presente Wow He recibido muchas palabras del Señor Como confirmación Ya lo que había en mi corazón Y Una de las De las De los consejos Que O palabra de Dios Que más me marcó Fue que El Señor me dijo Que viera lo que viera Yo iba a dar un paso Cuando Él diera Uno Iba detrás de Él De su mano No fijarme Ni a derecha Ni a izquierda Simplemente caminar Él daba un paso Y yo daba el siguiente Así que eso En eso me estoy enfocando ¿Verdad? No el tiempo que llevemos A donde vamos a llegar Sino A ir donde el Señor Quiera que nosotros vayamos Y hacer lo que Él nos manda hacer ¿Dónde te pueden conseguir así? Por Ashley Nicole Music En Facebook Instagram En YouTube Y nos puedes Ashley Nicole Nicole es con dos L Y una E Ashley Nicole Music Y me pueden escribir por ahí Comentar Contactarse conmigo Sí Me pueden pedir la oración Que para eso estamos ¿Verdad? Para orarnos unos por los otros Y Dios les bendiga Gracias Esto es un regalito De la gente de Pétalos Que son Que lindo Patricionadores Para ti Te damos las gracias Por estar con nosotros Por compartir tu música Por compartir tu ministerio Y unas últimas palabras Rapidito Para esa gente Que te ve A lo mejor Esa juventud Que tiene talento Y quisiera Poder llevarnos A los pies del Señor Sigue 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 rindiéndote A la voluntad de Dios Y que esa voluntad Te lleve A donde A donde Él quiera Y Allí Vas a estar feliz Sin mirar a derecha A la izquierda Sin mirar lo que otros hacen Simplemente lo que Dios dijo de ti Y cree que eres suficiente Para Tomar esa palabra Y hacer la acción En tu vida Así que Dios te bendiga Y sigue Adelante Rapidito El número Rapidito 319-3388 787-319-3388 Y nos vamos Con la música De Ashley El tema Sé Llévatelo Jorge Mi alma sedienta Desea más Mis latidos se aceleran Al escucharte hablar Quizás no lo comprendan Pero no puedo evitar Tener sed Tener sed De ti Veo lo que tienes Para mí Confío Espero en ti No sé explicar Pero anhelo más Tengo sed Sed de ti Tengo sed Quiero beber Que tu río Que tu río Inunde mi ser Tengo sed Quiero beber Que tu espíritu Fluya en mi ser Fluya en mi ser Veo lo que tienes Veo lo que tienes Para mí Confío Espero en ti No sé explicar Amelo más Amelo más Ameno más A mí N INTRO Tengo sed Tengo sed Tengo sed Tengo sed Tengo sed Que tu río inunde mi ser Tengo sed Quiero creer que tu Espíritu fluya en mi ser Mi alma tiene sed Mi alma tiene sed Las aguas de tu Espíritu llenan mi interior Lo que no sea tuyo lo entrego hoy Quiero aglarte, quiero ser tu voluntad Tengo sed Los ojos de tu Espíritu llenan mi interior Lo que no sea tuyo lo entrego hoy Quiero aglarte, quiero ser tu voluntad Tengo sed de ti Tengo sed Quiero beber Que tu río inunde mi ser Tengo sed Tengo sed Quiero beber Que tu Espíritu fluya en mi ser Tengo sed Tengo sed Quiero beber Quiero beber Que tu río Inunde mi ser Tengo sed 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 Era la música de Ashley Nicole El tema sed Y como les dije mi gente Hoy tenemos casa llena Mi segundo invitado No es una visita nueva Él es de aquí Él es de casa Ha estado con nosotros Pero esta vez no viene Como compositor Ni como locutor Viene en una nueva faceta Como escritor Y viene a presentarnos Su bebé Su primer libro Mire Míralo aquí Lo está viendo Dice Sal de ahí Vive Veinte días Veinte historias Pos María Estoy hablando de Joelo Santiago Joelo Saludos Nuevamente Bienvenido a Hit Forever Mi casa Muchas gracias Gracias Jerry Gracias al equipo de producción Que tienes por aquí Feliz Feliz de estar contigo En esta faceta Una faceta Algo diferente Diferente Pero que también La utilizamos Para ministrar Y llevar el evangelio ¿Cómo comenzó Esta faceta De escribir? ¿Tú habías pensado Algún día Que ibas a escribir un libro? Mira lo tenía en la mente Mira lo tenía en la mente Y de hecho Aún teniendo en la mente Escribir el libro Quizás cuando Tuviera Más de cincuenta Posiblemente Lo tenía Aunque se oye raro Pero es así Lo tengo como una de mis metas De dedicarme a escribir Ya en el ¿Verdad? A los cincuenta Sesenta Como plan de vida Pero esto surgió De una manera Muy interesante Cuando viene Lo del huracán María Tan pronto termina El mismo día Que pase el huracán Ese mismo día Yo me propuse Cada noche Escribir parte De lo que vivía Durante el día Porque no había Mucho que hacer Y más en mi caso Soltero Sin hijos Pues yo dije Pues tengo que aprovechar De algún modo No hay nada Pues tengo que aprovechar Y me dediqué Cada día Escribir Desde una perspectiva Positiva Y Ahí está plasmado Veinte días Pos María Y todos Todas las historias Tienen una enseñanza O sea Que muchas personas Recuerdan La famosa ATH Cuando íbamos a sacar dinero No servía No había radio Bueno Muchas cosas que pasaron Todo está plasmado Ahí Y Verdad Haciendo el cuento Largo corto Recuerdo que En cierto momento Yo le dije Cuando empezó A llegar la internet Y todo eso Le dije A los A los seguidores Que durante Veinte días Iba Después de la medianoche Iba a lanzar Una de las historias Y Pues para ver Cuál era la reacción Correcto Y la gente empezó A decirme Que lo escribiera En un libro Las historias Siempre tenían Una reacción diferente Durante esos veinte días Después de la medianoche Que lanzaba la historia Y me decían Que lo escribiera Yo no pensaba Ni hacerlo Pero fue tanta La presión E influencia positiva Que termina Haciendo este libro O sea Tú lo hacías Pero no tenías en la mente Que lo ibas a plasmar En un libro No, no Yo lo hacía Por entretenerme Lo hacía Porque la gente Tuviera algo Luego del suceso Que pudiera Recordar Lo que había Pasado Lo que habíamos Vivido Todos Pero cuando Empecé a lanzar Una historia Las historias Después de la medianoche Día a día La gente La reacción Obviamente esto fue ya Luego Cuando ya Tenemos internos Y todo La reacción De las personas Era impresionante Gente que no había Vivido lo del huracán Se identificaban Lo vivían Y Nos pedían Que hiciéramos Algo con esto ¿Cómo fue ese proceso De escribirlo? De día a día Mira Era una obsesión Era una locura Porque Yo recuerdo Que Y ahí se cuenta Aparte Yo recuerdo Que yo en cada esquina Donde estaba Tenía que Escribir Yo lo que hacía Era como bullet Para luego en la noche Unir una cosa Con la otra Tejerlo completo Porque si no Se me olvidaba Por ejemplo Estaba Tres, cuatro horas En una fila Y Me ponía a observar Todo lo que pasaba De manera consciente No era que iba Pues vamos a esperar A que esté el pan Y No, no Yo observaba Todo Las caras de las personas Las actitudes De la gente Me los grababa Quizás Escribía Uno que otro detalle Para que no se me olvidara Y entonces En la noche Pues tenía prácticamente Toda la noche Para escribir Al respecto Y era algo Se convirtió en algo Obsesivo Pero bueno O sea Porque ya tenía La idea en la mente A la vez que empecé La primera Tenía que continuar Con la segunda Cada una de las historias Lleva una línea Una Se Amarra a la otra Es bien interesante ¿Qué pudiste ver En este momento Tan difícil Que vivimos nosotros? ¿Qué pudiste ver En la humanidad En los seres humanos En los puertorriqueños? Mira Que son más Los que tienen Buenas actitudes Que los que pudieran Tener malas actitudes En momentos como estos Yo vi Mucha Confraternización Mucha empatía De la gente Muchas personas Que regularmente Conocemos Que son de cierto modo Se sensibilizan En momentos como estos Yo te puedo decir Que en las 20 historias Si hay 3 o 4 casos De personas Que tuvieron actitudes Erróneas Negativas Pues es mucho La mayoría De la gente Fue empática La mayoría de la gente Se dedicaron a ayudar Hay una historia Que habla de la gasolina Hubo casos Que hacíamos Hasta 10 horas De fila Después bajaron a 5 Después bajaron a 3 Bueno Ahí está plasmado Todo lo que vivimos Pero como dije Cada historia Tiene un desenlace Positivo ¿Qué aprendiste Viviendo este libro? ¿Qué aprendiste? Aprendí mucho Sobre el ser humano Aprendí mucho Sobre las actitudes Que tenemos que tener Sobrevivir a conciencia Porque cada día Yo salía Con la intención De hacer algo positivo O sea Yo salí Desde que me estaba Preparando Para salir a la calle Ya yo sabía Que tenía que aportar Algo positivo En medio de la crisis Que estábamos viviendo La gente a veces sale Se viste Como robot Y arrancan a la calle Y por la noche Es que dicen Yo hice esto Yo hice lo otro Contra Yo pude haber ayudado A fulano Y como que no lo hice Y ahí es que viene Tu autoanálisis De lo que hiciste Durante el día Pero en mi caso Pues aprendí a vivir A conciencia Y a sembrar una semilla Cada día En la mente de la gente Mi gente Esto está interesante Y se pone mejor Pero vamos con música Con la música De Ashley Nicole Y ahorita yo voy a estar diciendo Cuál fue mi opinión Del libro Cuando lo leí Thank you Sombra Mucha sombra Quería opacar En mi vida La claridad Miedo De nuevo De nuevo el miedo Quería arrancar Mis ganas De creer De creer No veía Ni por dónde iba Dónde estaba No llegaba Ni la luz del sol Acostaba Hasta la vida Ya no tenía nada Que perder De pronto Todo se pobló Se pobló de luz Y mi búsqueda Terminó A los pies De la cruz Escogí libertad Amó la libertad La oscuridad La oscuridad Ya no podrá Robar Mis ganas De amar Escogí a la luz Se llevó La oscuridad La luz Que en sus manos En sus manos En sus manos Traía a Jesús No veía Ni por dónde iba Dónde estaba No llegaba Ni la luz Del sol Apostaba Hasta la vida Ya no tenía Nada Nada Que perder De pronto Todo Se pobló De luz Y mi búsqueda Terminó A los pies De la cruz Escogí libertad Amó la libertad La oscuridad Ya no podrá Robar Mis ganas De amar Escogí a la luz Se llevó La oscuridad La luz Que en sus manos En sus manos En sus manos Escogí libertad Amó la libertad La oscuridad La oscuridad Ya no podrá Robar Mis ganas De amar Escogí a la luz Se llevó La oscuridad La luz Que en sus manos 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 Traía Jesús Salvo mi vida A su luz La luz La luz La luz La luz Y como siempre Queremos agradecer A todos nuestros Aspiciadores A Sari Estudio Que siempre tiene El cuidado De mi cabello A Personal Print Especializados En impresos En promociones En el pueblo De Bayamón A Floristería Pétalos En Bayamón Que siempre tiene Los regalitos Para nuestros invitados Y a Lili De todo un poco Donde usted puede Conseguir su bizcocho Para su fiesta En el 787 787-943-7830 Y como siempre le digo Búsquenos en nuestras redes En Facebook Dele like Coméntenos Y suscríbase A nuestro canal De YouTube Y como siempre A toda esa gente Que me dicen Donde me pueden conseguir Para invitaciones Al 787-225-6474 787-225-6474 Estaremos contentos De poder compartir La palabra Los cánticos En su iglesia Y nos vamos Mire Para un estreno Que viene de Colombia Viene de David Rodríguez Y el grupo Viraje Tu amor Llévatelo Jorge Estrilo Estrilo Every day Every day All the time Kids Forever Disfruto tu sonrisa Cuando me despierto Te siento tan real Invades mi pensar Tus palabras Dan sentido A mi realidad Me haces cantar Me haces cantar De felicidad Tu bendición Derramas como un aguacero Ya no tengo el paraguas Me puedes mojar Tus detalles Aceleran este sentimiento Me haces llorar De felicidad Mírame Mírame Aquí estoy Soy todo tuyo Dios No te voy a soltar Contigo a la eternidad Tu amor 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 Jesús Es mi verdad Y necesito más Tu bendición derramas como un aguacero Se me perdió el paraguas, no lo voy a buscar Tus detalles aceleran este sentimiento Me haces bailar tu felicidad Mírame a quien soy, soy todo tuyo Dios No te voy a acertar contigo a la eternidad Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor, Jesús Es mi verdad No necesito más Vaya Oye, Puerto Rico Dicenlo, Colombia Es tu sabor Ay, ojo Y dicen Mira que cada vez que miro tu sonrisa Me llenas de vida y felicidad, Jesús Y en la cruz tú me das la identidad Y soy un perdonador Un perdonador Redimido soy Redimido soy Tu amor, Jesús Es mi verdad, no necesito más Tu amor, tu amor, tu amor Es mi verdad, no necesito más Y dame al que soy, soy todo tuyo No te voy a soltar contigo a la eternidad Y continuamos con mi invitado de lujo hoy, Joelo Santiago Joelo, ¿por qué ese título de Sal de ahí vive? Mira, ese título es basado en la historia de Éxodo ¿Verdad? Cuando el Señor le dice a Moisés ¿Por qué clamas? Dile a mi pueblo que marche Hay veces que nosotros estamos muy enfocados Y no está mal en clamar y en oración Pero hay veces que es el momento de actuar Es el momento de caminar Es el momento de actuar en fe Y es como a la gente que por alguna u otra razón Se encuentran estática Se encuentran como en el limbo Como que no saben qué hacer No saben a dónde pueden acudir Como que se quedaron en pausa Si es como decirte, es el momento de marchar Ya Dios te ha hablado Ya Dios ha hablado a tu corazón mil veces De diferentes maneras Este no es el momento de quedarte estático Este es el momento de caminar Y muchas personas en el medio de la tormenta En el medio del huracán que vivimos con María Estaba de ese modo Ok, ahora pasó esto Nos destruyó categoría prácticamente 5 El mayor huracán que ha pasado a través del Caribe En Puerto Rico Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues no, pues sal de ahí Vive, tenemos que despertar Tenemos que caminar Tenemos que marchar Y tenemos que levantarnos Eso es así Yo leí el libro Y mi experiencia Quiero decirlo Para que todos los televidentes lo sepan Es una aventura Leer este libro Mi gente, es una aventura Yo recordé Yo lloré contigo Yo reí contigo Me acordé Lo que pasamos Pasando María Después El salir de mi casa El ir a los campos Y ver Cómo estaba destruido nuestra tierra Yo le di gracias a Dios Porque estamos parados A pesar de todo eso Y mire mi gente Yo los recomiendo Usted tiene que buscar ese libro Pero hay algo que me impactó Me impactó Me están diciendo que tengo uno Me impactó Algo que yo pude ver en ti Que yo no conocía Y fue cuando tú empezabas a hablar De tu ex-suegra Yo pude ver la madurez El corazón de Joel o Santiago Y cómo tú hablabas de tu ex-suegra Y de la relación tan bonita que tú tenías Sí Es como las personas que por alguna razón Guardan record por relaciones anteriores A veces a mí me dicen Pero por qué tú tienes tan buena relación Con tu expareja O con tu ex-suegra Pero por qué no Si se supone que El que tiene a Jesús en su corazón Practique lo que realmente habla De lo que leemos en la palabra De lo que escuchamos todos los días en la iglesia De lo que cantamos Y yo creo que es una magnífica oportunidad De demostrar el amor de Jesús De parte de ellos hacia mí Igual de mi parte hacia ellos Una magnífica oportunidad para eso Y eso es madurez Eso es madurez Eso es madurez Joel o Tenemos a alguien en línea Hablando de madurez De madurez Alguien que yo sé que tú quieres mucho Y es sangre tuya Y es tu hermano Luis Santiago Cantante del señor Luis Bienvenido a It Forever Vía telefónica Amén Saludos Jerry Saludos Saludos Y nada Contento de poder estar acá saludándoles Luis Luis Mira Mira hace ya algunos años Comenzó a Comenzaron a darme Dolores muy fuertes Toda la Espina dorsal Dolores de cabeza Muy fuertes Me comenzaron a fallar Las piernas Luego lo más recientes Luego lo más recientes Fue que la cara Comenzó en momentos como La cara y los músculos Hacer movimientos involuntarios Y bueno Estábamos preocupados Buscando Cuál era la causa De todo esto Y pues Los últimos años No encontraban Realmente Que era lo que tenía La presión Comenzó a subirme Pero sin embargo Los niveles Todo esto que tenía que ver Con la presión Estaba normal Y al final Descubrieron Tan reciente Como apenas hace un mes Y algo atrás Que hay un tumor En la Alojado En la En la Médula espinal Entonces el tumor Va creciendo Y está Aferrado a los nervios Entonces Este Esto ocasiona Gran parte De Los dolores Que he venido sintiendo En los últimos años Este Y los cuales He estado tomando En ocasiones Hasta 15 Medicamentos Diarios Wow Y Si Y este Por días En la cama Cosas que la gente No sabe Porque Quisimos Mantenerlo En familia Hemos estado Pasando años Sumamente Duros Difíciles Y Bueno Hasta el punto En que Ya quisimos Compartirlo Ya hay una operación Inminente El 25 de marzo Para remover El El tumor Donde Van a tener Van a tener que quitar Varias vértebras De la columna Bueno Obviamente De la columna Del pelo ¿Cuándo va a ser la operación Luis? ¿Cuándo va a ser? Sí El 25 El 25 de marzo 25 de marzo Eso es para Hermano Ese día Estemos todos En oración Cubriendo A Luis Luis Yo sé que La recuperación Va a ser un poquito Larga Donde vas a estar Mucho tiempo ¿Verdad? Donde no vas a poder Estar ministrando Ni cantando Y creo que Vas a tener que estar Acostado ¿Es así? Así es No Por lo que resta de años Ya no Puedo tomar compromisos Este Obviamente Porque no No sabemos El tiempo exacto Que se pueda Largar La recuperación Esperemos Al señor Que todo sea Conforme a los médicos Opinan Que serán unos cuantos 6, 7, 8 meses Sí Este Pero responsablemente Pues no pudimos Ocupar compromisos De la agenda De lo que resta de años Sé que La operación Sale algo costoso Donde Toda esa gente Que te ama Que quisiera ayudarte Ofrendar Para esta operación Y para ese tiempo Que sabemos Que tú no vas a poder Estar ministrando Donde Hay una cuenta Donde puedan la gente Ayudarte Con una ofrenda Pues mira Hay una cuenta En Go4Me Usted puede acceder online A nombre de Recuperación Luis Santiago Escribe en Go4Me Recuperación Luis Santiago Y ahí le va a salir La cuenta En la que puede Pues ayudarnos En la recuperación También Si estás en Puerto Rico El 787 El 308 6812 Por la TH Móvil Puede hacerlo En ese Número de teléfono Estamos Creyéndole al Señor Y muy agradecidos Con la gente Que nos ha estado Llamando Con la gente Linda Como tú Que ha tomado Este tiempo Para bendecir El ministerio Y dar a conocer Esta noticia Y que la gente Pueda apoyarnos Y nada La verdad Es que Un momento doloroso Pero a la vez Un momento gratificante Ver el cariño De la gente Que está ahí Eso es así Luis ya me están Haciendo señas Pero Queremos decirte Que Hit Forever Es tu casa Que durante La recuperación Te vamos a estar Llamando Para que la gente Sepa Como está yendo Todo Así que Y esperamos Que cuando Ya estés recuperado Poder tenerte En el programa Para que tú Vengas y testifiques De lo que el Señor En todo este proceso Ha hecho Porque sabemos Que va a ser Un proceso Que su final Será un final Como siempre Amén De cuidado De parte de Dios Y de victoria Así que Dios te bendiga Dios te guarde Y nos vamos Nos vamos Con música Con Classic Hit Forever A cargo hoy De quien va a ser De Luis Santiago Llévatelo Jorge Classic Classics Hits Forever Llévatelo Jorge Llévatelo Jorge Alcanzo Quise ocultarme Y tu presencia Me encontró Restaurando Mi dolido corazón Quise rendirme Que no soy merecedor Que no soy merecedor De tu amor De tu amor y tu perdón Que no soy digno de ti Y en medio de mi sufrir Llegaste de repente Quise rendirme Quise rendirme Quise rendirme Más tu amor no me dejó Quise alejarme Más tu gracia me alcanzó Quise ocultarme Quise rendirme Y tu presencia Quise rendirme Quise rendirme Que no soy merecedor Que no soy merecedor Quise rendirme Quise rendirme Más tu amor no me dejó Quise alejarme Más tu gracia me alcanzó Quise ocultarme Quise ocultarme En tu presencia Quise alejarme Más tu gracia me alcanzó Quise rendirme Más tu amor no me dejó Quise alejarme Más tu gracia me alcanzó Quise ocultarme En tu presencia me encontró Restaurando mi dolido corazón Quise rendirme más Más tu amor no me dejó Y tu gracia me alcanzó Quise acordarte Y tu presencia me encontró Restaurando mi dolido corazón Quise rendirme Más tu amor no me dejó Quise alejarme Más tu gracia me alcanzó Quise ocultarme Y tu presencia me encontró Restaurando mi dolido corazón Mi corazón Na 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 Oh 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 Era la música de Luis Santiago En el clásico Hit Forever Ese precioso tema quise rendirme. Pero continuamos con su hermano, su hermano de sangre, Yohelo Santiago, hoy compartiéndonos su bebé. Sal de ahí. Vive. Contento de estar aquí, Jerry. Mira, Yohelo, me gustaría que compartieras con los televidentes y los que lo escuchan por radio el programa algunos tips de algunos capítulos, los más que te gustan, qué pueden encontrar ahí, qué aventura. Pues mira, aquí hay de todo, obviamente todo lo que vivimos, pero hay unos que son bien particulares. Que te marcaron. Que me marcaron. Sabes que arrancando luego de que pasó el huracán no había mucho que hacer. Simplemente salir a mirar y empezar la recuperación. Poco a poco de eso habla los flemas del sol, que como tú leíste el libro sabrás de qué se trata, pero el libro, la historia va increciendo. Poco a poco se va complicando según las cosas vuelven a la normalidad. Y ahí hay de todo. Lo que mencionabas ahorita, el aspecto de mi ex-suegra, mi cómplice, la gente dirá, pero ¿qué tiene que ver su ex-suegra? Pues mira, esa fue la que me auxilió en los primeros días que la gente dirá, pero ¿por qué ella? Pues aquí se habla de eso. Mi gente, se puede tener una buena relación con la ex-suegra. Eso es así. Si no, pregúntenme a mí. Comiéndonos la nevera primero, la comida de la nevera, tú sabes que eso es lo primero que tenemos que, porque es lo que se va a dañar, pues tenemos que, pero a eso le sacamos una enseñanza muy hermosa. Usted tiene que verlo. Haz que el bollo de pan valga la pena. Eso se trata de las filas que teníamos que hacer por dos libras de pan, porque no te daban más de dos libras de pan. Entonces, valdría la pena hacer. Ahora pudiera parecer un tema trivial, superficial, pero cuando usted lea de lo que se trata, cuando usted se meta, los que nos están viendo en Latinoamérica que no vivieron la situación de María, cuando usted se meta en lo que nosotros vivimos, se va a dar cuenta que era necesario escribir sobre esto. Entre otros, hay uno que es el más que me gusta, me preguntaste, y es porque fue un sueño que se dio en medio de una situación muy interesante y es el niño que te guiñó el ojo. Ese capítulo es uno de mis favoritos. Cuenta un poquito para que la gente... Pues el niño que me guiñó el ojo habla de prácticamente la trayectoria que he tenido en los medios de comunicación. Cuando tú atraviesas una situación como María, un huracán como este, pues tienes mucho en qué pensar y obviamente hacían unos meses yo acababa de salir de lo que fue mi casa por 18 años, que fue la emisora donde estuve en 97.7 Nueva Vida y como que de manera inconsciente, no sé, en el sueño, caí en una reflexión al respecto y me levanté llorando porque a veces tú piensas que habrá valido la pena el invertir tantos años en este lugar, hoy no estoy ahí, qué va a pasar con mi vida, hay incertidumbre y de momento el Señor usa situaciones tan hermosas como los sueños para decirte valió la pena, valió la pena todo, valió la pena cada palabra porque fue palabra de edificación, cada chiste porque alegraste la vida de la gente, porque tocaste matrimonios que quizás estaban a punto de destruirse, porque había niños que estaban observando como los padres se destruían y de momento alguna frase que mencionaste, algún tema que tocaste junto a tus compañeros impactó su vida y evitó que eso sucediera y todo está plasmado en este capítulo de el niño que me guiñó el ojo porque el niño que me guiñó el ojo usted tiene que leer el libro para que se entere. Mi gente, búsquelo, créame que usted va a llorar, va a reír, va a darle gracias a Dios porque Dios ha sido bueno con nosotros los boricuelos, los puertorriqueños. Eso es así. ¿Cómo salió la carátula? Pues mira, la carátula fue cuando estaba con el equipo que trabaja conmigo en el ministerio, estábamos analizándole, yo les hablé de una idea de tener un árbol frondoso y tener un árbol, o sea, el antes y el después y ahí surgió la idea de la ventana, estar observando por la ventana y todo eso, una vela pero a la misma vez una luz encendida, una bombilla y combinamos ambas cosas y de ahí es que salió todo, habla de esperanza del antes, del después, de que nos levantamos, estuvimos caídos pero no nos quedamos ahí, salimos de ahí y vivimos. Yuelo, ¿dónde lo pueden conseguir? Mira, en Amazon.com es donde único se consigue Amazon.com usted lo busca Amazon.com y lo va a ver como una de las alternativas de esta gran librería digital. Yuelo, como siempre, nuestro regalito de parte de la vida. El libro, el libro mío. La gente de pétalos que tiene esos regalitos. Gracias. Número, ¿dónde te pueden conseguir para charlas, ministrar, predicar, cantar? Pues me pueden conseguir a través de mis redes sociales yuelosantiago.com yuelosantiago.com estoy también a través de Twitter, Facebook, Instagram como Yuelo Santiago. Yuelo se escribe con J y estoy a través del número de teléfono 7879191690 7879191690 y contacta a Aurea y ella es la que se encarga entonces de manejar todo lo que tiene que ver con la agenda. Mi gente, sal de ahí, vive, corra y busque este libro que créanme que lo va a disfrutar. Lo bueno se acaba rapidito, Yuelo, de donde tenemos que ir. Así que usted, últimas palabras rapidito. Bueno, gracias por todo el apoyo. Luis, te amo, brother. Sabes que vamos a hacer todo lo posible. Mi hermano Luis Santiago, que lo estuvieron escuchando ahorita para que las cosas salgan bien. Estamos ahí para apoyarte y gracias a las personas que también lo han apoyado. Eso para mí es lo más importante. Nos vemos el próximo sábado, mi gente. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Zenda.fm para CTN Internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!